Durante el transcurso de la semana se dio a conocer que las fiestas de primavera contarán con cinco accesos diferentes para recorrer las áreas y stands que se encontrarán en la esplanada del Centro Histórico. Salmantinos entrevistados señalaron que el cierre temporal de las calles sí afectará la circulación de los vehículos. Sin embargo, esperan que estos accesos puedan beneficiar al comercio local que está instalado en los alrededores y el cual ha mermado sus ventas por la inseguridad que vive Salamanca. Los invitamos para que vengan y consuman a los locatarios locales, aquí a las personas locales y dejar aquí una derrama económica que beneficie a Salamanca. ¿Qué tanta falta le hace? ¿Qué tanta falta le hace? Asimismo, los comerciantes esperan que con el apoyo de los cuerpos de seguridad, la asistencia a las fiestas y al Centro Histórico vaya cada vez más al alza. Pues por una parte está bien y hay que invitar a toda la gente, a toda la ciudadanía que nos acompañe aquí para las ventas del Centro Histórico, que nos vaya bien y esperemos que todo salga bien, que esté bien el comercio y pues que más que nada que coordinen bien todo el movimiento, es lo que quiere la gente pues que haga más seguridad y todo. Pero mientras, pues estamos esperando la feria a ver cómo nos va. ¿Y si esperan que les beneficie? Pues primeramente Dios sí nos va a beneficiar aquí en la zona centro porque sí están muy bajos los negocios, muy caídos, sí. Con información e imágenes de Norema Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.